Se va al bailar Abrazando tu cuerpo te dije mil veces que yo no quería Y llorando en silencio te di muchos besos que tú no sentías Presintiendo una larga traición Pensando que seré de mí Esperando que tú me dijeras que suena mentira ¿Para qué me negaste tu amor? ¿Para qué me piquiste cariño? Imposible olvidar los momentos que estuve contigo Pero ya verás que en esa vida todo se paga Tarde lo sabrás que eres bonita y no vales nada Pero ya verás que en esa vida todo se paga Tarde lo sabrás que eres bonita y no vales nada ¡Ándale! Y yepa Y yeey Ay Abrazando tu cuerpo te dije mil veces que yo te quería Y llorando en silencio te di muchos besos que tú no sentías Presidiendo una larga traición y besando que sería de mí Esperando que tú me dijeras que eso era mentira ¿Para qué me negaste tu amor? ¿Para qué me piquiste cariño? Imposible olvidar el momento que estuve contigo Pero ya verás que en esta vida todo se paga Tarde lo sabrás que eres bonita y no vales nada Pero ya verás que en esta vida todo se paga Tarde lo sabrás que eres bonita y no vales nada Tarde lo sabrás que eres bonita y no vales nada ¡Venga! ¡No! 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 Este es el baile del Gabilán Para toda la fuerza que lo quiera Te baila como si vas a volar Después aterrizamos como lo hace un Gabilán Este es el baile del Gabilán Una bola de malas, una bola de cirobol El ritmo que yo trajo es el peor original Donde todos seronitas Virgen y mo Te dicen en tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos, siempre como lo hace un Gabilán ¡Para viva! No, 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 cogemos Te dicen en tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar A veces aterrizamos, siempre como lo hace un Gabilán ¡Rodasi! ¡Rav partid Özku! Para arriba, para arriba Vuelta para arriba porque elkin va a venir Báquate para abajo, báquate para abajo Porque ve y la escala Vuelta para arriba, báquate para arriba Porque va a quedar arriba Vuelta pa' abajo, báquate para abajo Vuelta para abajo porque te dig Kylie jala Este es el baile del Gabilán, este es el ritmo original, baila mi chumbia que sin parar, cuando yo grite, este es el baile del Gabilán, este es el ritmo original, baila mi chumbia que sin parar, porque Grupo Caribe vamos a bailar. Oye, 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 oye tu padre, y mira nomás, sigue bailando mi gente, para que siga bailando, para que siga gozando, esta noche, movimiento, nos vamos a ir, nos vamos a ir con ritmo sabrosito, porque Chuchito Cruz, la batería, con la goza, el hombre que le pega a los cueros, le pega a los cueros como si quisiera matar a la vieja, por eso ya lo corrieron de la barra de Coyuca, Ay, Chuchito, bueno pues vamos a seguir, vamos a continuar y nos vamos a ir, a telepuedo, nos vamos a parrar, y como dice el señor, cuéntale Chucho, En el cumpleaños de María José, hay una bolsita que yo le regalé, En esa bolsita trae pura de a diez, ¿dónde se la pasa comprando la José? En esa bolsita trae pura de a diez, ¿dónde se la pasa comprando la José? Melisa, Melisa, estás enocadita, Melisa, Melisa, quiere otra bolsita, Melisa, Melisa, estás enocadita, Melisa, Melisa, ¿quieres la bolsita? Y a todos los niños están muy contentos porque la piñata ya van a quebrar, La Vera y la Monce quieren ser primero, pero Melisa no la decaran, La Vera y la Monce quieren ser primero, pero Melisa no la decaran, Melisa, Melisa, es enocadita, Melisa, Melisa, quiero otra bolsita, Melisa, Melisa, hace enocadita, Melisa, quiero otra bolsita, Melisa, Melisa, nace locadita, Melisa, Melisa Tiene esta bolsita, Melisa, Melisa, nace locadita, Melisa, Melisa Tiene esta bolsita En el cumpleaños en María José Hay una bolsita que yo le regalé En el cumpleaños en María José Hay una bolsita que yo le regalé En esa bolsita está el cura diario Donde se la pasa comprando la coce En esa bolsita está el cura diario Donde se la pasa comprando la coce Melisa, Melisa, nace locadita, Melisa, Melisa Tiene esta bolsita, Melisa, Melisa Tiene esta bolsita, Melisa, Melisa Tiene esta bolsita Todos los niños están muy contentos Que la piñata ya van a quebrar Y a todos los niños están muy contentos Porque la piñata ya van a quebrar La Pere y la Monse quieren ser primero Pero Melisa no la dejará La Pere y la Monse quieren ser primero Pero Melisa no la dejará Melisa, Melisa, nace locadita, Melisa, Melisa Tiene esta bolsita, Melisa, nace locadita, Melisa, Melisa Tiene esta bolsita Y esta bolsita era De mi compadre Chico Y el ritmo va Se acabó